La Plaza 25 de Mayo es el lugar que hemos elegido para presentar este programa de Simplemente Corrientes. Usted ya sabe, al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto es colección de temporada de ETAM. El arreglo de mi cabello es gentileza de Heritage. Y por supuesto muchas gracias a A, B, accesorios y estilos óptica. La primera nota la presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera y que tiene que ver con la presencia de María Creusa en Corrientes. El Teatro Vera de Corrientes lució sus mejores galas para recibir a la cantante internacional María Creusa con una ambientación sonora en la que se respiró el mejor sonido de Brasil y así lo reflejan estas imágenes. Oye, qué cosa más linda, más cheia de gracia, es la menina que ve y que pasa cuando se balanza del peón de un mar. Íntimo, así el título del espectáculo, reunió una cuidadosa selección de temas que estarán eternamente presentes en la memoria colectiva. María Creusa interpretó su repertorio junto al trío de músicos dirigido por Víctor Díaz Vélez. Víctor Díaz Vélez María Creusa es una de las voces más aplaudidas y emblemáticas del Brasil. Integró junto a los más grandes autores e intérpretes espectáculos con los que recorrió el mundo. Estuvo en Corrientes engalanando nuestro querido Teatro Vera.